Módulo número 13. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Síndrome de incontinencia. Atención al anciano. Una revisión realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, noviembre de 2021. Contenido. Concepto. Clasificación. Etiología. Cuadro clínico. Exámenes complementarios. Diagnóstico. Tratamiento. Complicaciones. Concepto. La incontinencia urinaria se puede definir como la pérdida involuntaria de orina que puede demostrarse de forma objetiva. Origina un problema de higiene, y en muchas ocasiones retracción o reprobación social. Su incidencia en ancianos que viven en la comunidad es del 5 al 10%, en pacientes hospitalizados del 35% y en residencias alcanza al 50% de la población. En relación con la edad se observan cambios en el tracto urinario bajo. Entre los cambios en la función vesical atribuidos al envejecimiento se incluyen Menor capacidad de la vejiga, aumento del volumen residual, contracciones desinhibidas de la vejiga y disminución de la longitud funcional de la uretra. Todas esas alteraciones predisponen a desarrollar incontinencia. ¿Es importante hacer una buena historia farmacológica? Los fármacos sinérgicos, impactación fecal, delirio, retención urinaria, y opiáceos, impactación fecal, delirio, retención urinaria, son los fármacos más comúnmente relacionados con la incontinencia urinaria. Cuadro clínico. Habitualmente, la incontinencia se clasifica atendiendo a la evolución en el tiempo, aguda o transitoria y crónica o establecida, o al mecanismo etiopatogénico, urgencia, rebosamiento, estrés y funcional. Incontinencia aguda o transitoria. Hace referencia a los casos de incontinencia de corta evolución que se resuelven en menos de 4 semanas. En el 50% de los ancianos hospitalizados que presentan incontinencia, esta es de tipo reversible, mientras que el 33% de los que viven en la comunidad refieren de forma ocasional pérdidas de orina transitorias. Las causas que desencadenan incontinencia aguda son múltiples, pero las principales son Infecciones del tracto urinario, delirio, vaginitis o uretritis atrófica, fármacos, sedantes, diuréticos, anticolinérgicos, antagonistas del calcio, disfunción psicológica, trastornos endocrinos, hiperglucemia e hipercalcemia, inmovilidad e impactación fecal. Incontinencia crónica o establecida. Esta incontinencia se produce cuando las contracciones no inhibidas del detrusor superan la resistencia de la uretra, lo que permite la pérdida de pequeñas cantidades de orina. Los ancianos presentan urgencia súbita de orinar y un residuo posmiccional inferior a 50 mililitros. Básicamente, existen cuatro mecanismos responsables de este tipo de incontinencia. Defectos en la regulación por parte del sistema nervioso central, obstrucción del tracto urinario inferior, alteración orgánica de la vejiga e inestabilidad idiopática. La hiperactividad del detrusor asociada al deterioro de la contractilidad, entidad escrita recientemente, es desde el punto de vista urodinámico un subtipo de inestabilidad del detrusor. Es una causa de incontinencia urinaria preponderante entre los ancianos ingresados. Incontinencia por rebosamiento Ocurre cuando la presión de llenado vesical excede a la uretral, pero sólo con grandes volúmenes de orina dentro de la vejiga. Suele corresponder a la etapa final de la obstrucción del tracto urinario inferior y se caracteriza por un residuo posmiccional superior a 100 mililitros. Los síntomas más frecuentes son dificultad para iniciar la micción, sensación de micción incompleta, episodios de retención urinaria y, en ocasiones, ausencia de deseo miccional. Los escapes de orina suelen ser de escaso volumen. En muchas ocasiones, para iniciar la micción hay que recurrir a maniobras para incrementar la presión abdominal. Dentro de este grupo se puede incluir el diagnóstico urodinámico de detrusora contractil. Suele asociarse a lesiones neurológicas como accidente vascular cerebral, neuropatía diabética o tumoraciones del centro sacro. Clínicamente se manifiesta con síntomas obstructivos, aunque algunos pacientes pueden referir polaquiria. Incontinencia de esfuerzo Se produce cuando el aumento de presión intraabdominal supera la resistencia uretral, lo que permite la expulsión de pequeñas cantidades de orina. Entre sus causas se incluyen el déficit de estrógenos, la debilidad de los músculos pelvianos, la debilidad del esfínter uretral y la obesidad. Clínicamente existen pequeñas pérdidas de orina después de la tos o de un acceso de risa. El residuo posmiccional es mínimo. Incontinencia funcional En este tipo de incontinencia, la función del tracto urinario inferior se encuentra conservada, pero existen situaciones externas que precipitan la incontinencia. Por ejemplo, un deterioro en la movilidad o una demencia en estadio grave en la que el anciano es incapaz de alcanzar el lavabo para orinar. Existen situaciones variadas que contribuyen a este tipo de incontinencia, entre ellas, depresión, hostilidad, alteraciones musculoesqueléticas, ausencia de iluminación en la habitación, etc. Diagnóstico Comenzar por una historia clínica completa que incluya valoración física, psíquica y análisis generales de sangre y orina. En la exploración física se prestará especial atención a la sensibilidad anal y perianal, con observación del introito vulvar, evaluación prostática, motricidad y reflejos como el vulvo cavernoso o el cremastérico. Se recomienda una valoración del residuo posmiccional de todo anciano con incontinencia y se sugiere el estudio urológico en pacientes con más de 100 mililitros. El estudio urodinámico formal, sistomanometría, flujometría, prueba de presión de trusor flujo miccional, perfil uretral, habitualmente no se realiza durante la evaluación inicial. Las indicaciones para la práctica de este estudio son Incontinencia tras cirugía prostática, antes de cirugía de la incontinencia, ausencia de respuesta médica, aumento del residuo posmiccional y existencia de dudas diagnósticas. Tratamiento Los programas terapéuticos deben ser individualizados en función del paciente y de la situación fisiopatológica. Incontinencia de urgencia Los tratamientos básicos de este tipo de incontinencia incluyen los farmacológicos y la terapia de comportamiento. Los fármacos anticolinérgicos y o los relajantes de músculo liso son las principales opciones con la finalidad de reducir las contracciones no inhibidas del detrusor. La oxibutinina, fármaco de propiedades anticolinérgicas y relajante muscular, 2,5 mg cada 8 a 12 horas, y la tolterodina, antimuscarínico selectivo de los receptores vesicales, 2 a 4 mg cada 12 horas, y la solifenacina, 5 mg cada 12 horas, son los más utilizados. Las técnicas de comportamiento incluyen entrenamiento de hábitos, continencia y reentrenamiento vesical. Requieren que el anciano tenga un nivel funcional elevado y esté motivado. Las técnicas de bioretroacción intentan evitar la incontinencia alterando las respuestas fisiológicas de la vejiga y la musculatura del suelo pélvico. Una última opción con resultados esperanzadores es la estimulación eléctrica. Incontinencia por rebosamiento En casos de obstrucción prostática se realizará una prostatectomía. En las situaciones de obstrucción de la uretra distal en el sexo femenino se procederá a dilataciones uretrales o a uretrotomía endoscópica. El tratamiento farmacológico con agonistas colinérgicos y bloqueadores adrenérgicos, doxazosina, tamsulosina y terazosina, sólo es eficaz en caso de obstrucción leve. No han mostrado beneficios valorables los inhibidores de la alfa reductasa. En los casos de detrusora contractil, el objetivo terapéutico es reducir la cantidad de orina intravesical para disminuir la incontinencia y evitar la hidronefrosis y la urosepsis. En primer lugar se debe realizar una cateterización intermitente para descomprimir la vejiga y recuperar la capacidad contractil del detrusor. Como este método no es muy factible en población anciana, se puede utilizar una cateterización durante dos semanas y un estudio posterior de viabilidad. Si no es exitosa, se volverá a realizar durante cuatro semanas y nueva evaluación. También se pueden utilizar las técnicas de Valsalba y CRED para aumentar o inducir contracciones vesicales. Incontinencia de esfuerzo El tratamiento no quirúrgico incluye pérdida de peso en pacientes obesos, técnicas de actuación sobre el suelo pélvico, utilización de conos vaginales y técnicas de biorretroacción, biofeedback. Estos métodos requieren la colaboración del paciente. Las contracciones repetidas de los músculos del suelo pelviano mejoran la incontinencia de estrés en el 60% de los pacientes. Estos ejercicios han de realizarse varias veces al día, 100 repeticiones o más, y pueden transcurrir de 2 a 9 meses antes de que se aprecie su efecto. La estimulación eléctrica del suelo pelviano con corriente farádica puede ser útil en algunos casos. Los tapones uretrales se están desarrollando como terapia coadyuvante para este tipo de incontinencia. Se requiere un alto grado de destreza manual para su implantación. El tratamiento farmacológico está basado en la utilización de adrenérgicos, pseudoefedrina, 15 a 30 mg cada 6 u 8 horas, y estrógenos por vía oral o vaginal. La duloxetina, inhibidor mixto de la serotonina y la noradrenalina, es un antidepresivo que se ha mostrado eficaz en estos casos. El tratamiento quirúrgico consiste en la elevación de la unión uretrovesical hacia una situación intraabdominal por encima del pubis. Con estas técnicas quirúrgicas se alcanza un éxito del 70 al 90% en el primer año. Posteriormente, el nivel de éxito terapéutico va disminuyendo. En ocasiones sólo es posible tratar la incontinencia con el empleo de colectores externos, compresas y otros materiales con propiedades absorbentes. Tabla 156-3 Tratamiento de la incontinencia urinaria en el anciano Tipo de incontinencia, tratamiento no farmacológico y tratamiento farmacológico Incontinencia de urgencia Tratamiento no farmacológico Terapia de comportamiento Entrenamiento de hábitos Reentrenamiento vesical Entrenamiento de la continencia y biorretroacción Tratamiento farmacológico Oxibutinina Flavoxato Torterudina Cloruro Detrospio Solifenacina Incontinencia de esfuerzo Tratamiento no farmacológico Ejercicios del suelo Pelviano Biorretroacción Estimulación eléctrica Intervención quirúrgica Tratamiento farmacológico Estrógenos y agonistas Alza adrenérgicos Incontinencia Por rebosamiento Tratamiento no farmacológico Sondaje e intervención quirúrgica Tratamiento farmacológico Alfusocina Doxazosina Tamsulosina Terazosina Incontinencia Por hiperactividad del músculo Tratamiento no farmacológico Terapia de comportamiento Y sonda vesical Tratamiento farmacológico Relajantes antiespasmódicos